El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, afirmó este jueves que hasta la mitad de las muertes por COVID-19 en esa región se registraron en residencias de ancianos. En conferencia de prensa, señaló que en las residencias la atención a menudo ha sido descuidada, debido a que el personal médico suele estar sobrecargado de trabajo y mal pagado, por lo que pidió se les den más equipos de protección y apoyo. Agregó que la pandemia está lejos de terminar, aunque algunos países europeos parecen haber estabilizado o reducido el número de contagios. El director de la OMS destacó también que cerca de la mitad del total de casos positivos y fallecimientos por COVID-19 se registraron en Europa, pero en la última semana los contagios aumentaron en países del este como Rusia, Turquía y Ucrania.